Ya no me mientas, vida mía, que ha sido mi aroma ¿Qué crees que yo no me he esperado cuando no he estado ocupando mi lugar? Es imposible que me ocultes todita la verdad Tengo derecho al despedirme, me he enterado que tú eres falsedad Que mal pagaste a quien te quiere en todo el corazón Puse confianza en tu juramento y me has pagado con una vil traición Te dejo todo al despedirme, nada quiero de ti No quiero nada ni un recuerdo, quiero estar lejos lo más tonto de aquí